Bienvenidos al podcast de actualidad del día 10 de marzo de 2024. Hoy vamos a hablar de la manifestación que ha habido en Barcelona contra la amnistía, cómo estuvieron negociando PSOE y Junts para que la amnistía fuese a la carta. Hablaremos también del caso PSOE, mal llamado caso Coldo o caso Ábalos por los medios. También hablaremos del once de gala, por así decir, de esta trama de corrupción. Hablaremos de política internacional también, concretamente de Japón, o de cómo está bajando la natalidad con una noticia aplicada a España a colación de lo que está ocurriendo en Japón. Y hablaremos de las elecciones portuguesas. Por cierto, el PSOE plantea cambiar la ley electoral para que en las próximas elecciones les beneficie a ellos y eso lo veremos también. El entorno de Sanchinflas propone una reforma de la ley electoral para quitar escaños a Partido Popular y Vox. El señor que hay en la Moncloa, aquí pone el presidente del gobierno, tiene a su disposición la mayoría de la investidura para cometer dicho cambio. ¿Qué entendemos? Pues entendemos dar mayor peso a esos partidos minoritarios. Sanchinflas, asediado por el caso PSOE, quiere tener la legislatura garantizada una vez se apruebe la ley de amnistía. La medida de gracia cuenta con el beneplácito de Carles Puigdemont, la llave del líder socialista para permanecer en Moncloa. No, es una llave condicional porque ya ha pedido el referéndum para el año que viene. El devenir de la coalición dependerá de la judicatura. Y es que serán los jueces quienes, con la norma en el boletín oficial del Estado, tendrán que aplicarla. Por mucho que ahora la guía sea el derecho europeo y no el código penal español respecto al delito de terrorismo, no está claro que ese salvoconducto permita al expresidente catalán pisar de nuevo a España. De hecho, con la ley europea, pues esto la amnistía no se podría hacer. Pero como ya han retorcido el borrador de la comisión de Venecia y diciendo que dice lo que no dice, pues nada. El entorno de su sanchidad comenta el asunto en privado, según ha sabido este diario. Pero incluso hay quienes lo publican en medios de comunicación y uno de ellos es Jaime Miquel, el gurú electoral que anticipó el fin del bipartidismo y el reemplazo de PSOE y Partido Popular por Podemos y Ciudadanos. Miquel desembarcó en el núcleo duro de Pedro el magnánimo, de la mano del exjefe del gabinete, Iván Redondo, nada más hacerse cargo de las riendas del país tras la moción de censura. Que, por cierto, Iván Redondo fue uno de los tesados cuando entendemos que vino la remodelación porque Sánchez interpretó que iba a estallar en cualquier momento el caso PSOE. Yo lo dejo, ¿no? También repescó a Miquel Iceta para mandar a Cataluña a Salvador Illa, que es el del megacontrato de 2.500 millones. Estaría interesante ver qué opina Iván Redondo de todo lo que está ocurriendo, porque los medios están bastante... no, no están poniendo el foco en él. A lo mejor sería interesante preguntarle que qué opina y qué pasa. En el artículo en Infolibre, Miquel se esplaya. La mayoría de la legislatura puede producir una reforma para el régimen electoral general que dotaría de más proporcionalidad al sistema en futuras elecciones. La reforma consiste en reducir la representación mínima inicial de cada provincia de dos a un diputado, 52 con Ceuta y Melilla en lugar de 102, distribuyéndose los 298 restantes de modo proporcional a la población de cada provincia. Aquí voy a hacer un inciso. Esto puede sonar muy bien a priori lo de un español un voto, pero es que no es eso de lo que nos están hablando. Lo que nos están hablando es de cambiar la que le corresponde a cada provincia, que luego las demás serían en base a la población. No un español un voto, porque lo intentará... yo sé que lo van a intentar vender por ahí, pero no es eso lo que quieren hacer. El gurú autodemoscópico, muy reconocido en su campo por tener un método único de análisis electoral, hace cábalas con los resultados que hubieran obtenido los partidos de aplicarse dicha reforma de ley. De todas formas, lo que no puede ser es que cada vez que haya un gobierno mueva la portería a conveniencia para salir reelegido. Eso es lo que no puede ser. Con esto, los resultados del 23J en términos de escaños habrían sido PP 131-6, PSOE 123-2, sumar 35-4, Vox 32-1, Juntspercat 8-1, Esquerra 8-1, Bildu 6, PNV 4 y así sucesivamente. Igualición Canaria se queda igual, UPN se queda igual. Vamos a pararnos un momento y os voy a explicar por qué esto no es un español un voto, aunque nos lo quiera vender así. Como podéis apreciar, Vox quedaría por detrás de sumar. Vox tuvo más votos que sumar, por poner un ejemplo. Y aparte, Esquerra y Juntspercat, que habían caído a solo cinco escaños más los dos que recibieron de regalo de PSOE y Podemos, o sea, perdón, y sumar, para no ir al grupo mixto también serían reforzados. Pero es que proporcionalmente deberían de tener incluso menos, porque solo se presentan en Cataluña. Es que esto no es un español un voto, porque dicen, no, es más proporcional, mentira, todo lo contrario. Acto seguido, Miquel explica el motivo por el que, según él, se produce el efecto que considera perverso. Castilla y León debería de contribuir al Congreso con 17 representantes, pero les asignan 31, por ser una comunidad autónoma con muchas provincias. Sin rastro en el programa electoral del PSOE, los socialistas ya lo propusieron en su programa electoral de 2016, pero luego no lo volvieron a llevar y ahora lo quieren traer de vuelta. El problema de esto es que si el día de mañana, por abajo a través del destino, el PSOE creciese en intención de voto en Castilla y León y volviesen a gobernar haciendo coaliciones y chanchullos y amnistías de por medio, lo que harían sería volver al sistema anterior diciendo que lo que buscan es dar más representatividad a la España despoblada. El punto aquí es que no se puede mover la portería a conveniencia. No puede ser que aquí hagas leyes para tu beneficio y no buscando el beneficio general. Ese es el asunto. Continuamos. El PSOE califica a España de racista y pide un cupo de puestos de trabajo y pisos para afrodescendientes negros. A mí esta palabra me parece más racista todavía que la palabra negro. Sinceramente, afrodescendientes. ¿Me puede a mí alguien explicar? Vamos a pensar, por ejemplo, en un dominicano que se puede remontar hasta el año 1500 de sus antepasados en República Dominicana. ¿Qué narices tiene que ver con África? No tiene absolutamente nada que ver. Esto es una palabra que se han inventado, como la palabra racializado, que suena fatal. ¿Tiene sentido decir, por ejemplo, afroamericanos? Sí, para hacer una distinción con respecto a los estadounidenses blancos. ¿Tiene sentido decir afrodescendientes? No, no tiene ningún sentido en absoluto porque África es un continente completo con una riqueza cultural impresionante que en cada región tienen múltiples idiomas, múltiples dialectos, conviven, religiones de todo tipo. Entonces hablar de afrodescendientes pone el foco en la raza. Y yo entiendo que esto es algo que ya está superado. Es decir, que por intentar no ser racistas son más racistas todavía. El PSOE quiere más cupos y apoyo de colectivos concretos, puestos de trabajo y pisos sociales reservados y preferentes para determinados grupos de población. Ahora le toca a los afrodescendientes porque, según Sánchez, España es racista. Lo que es racista es crear cupos y cuotas por el único motivo del color de piel con el que nazcas, que es algo que no eliges. Eso sí que es racista. Y otra parte, otro detalle, otro detalle, no menor. ¿A partir de qué porcentaje de tu ADN se te considera afrodescendiente? Pues claro, por ejemplo, los almohades. En el 1212 hubo una batalla, la batalla de las navas de Tolosa en la que se enfrentaron. Castilla, el reino de Navarra y el reino de Aragón con los almohades. Los almohades, si os dais cuenta, la bandera del reino de Navarra tiene unas cadenas. Los nobles almohades tenían sus saharianos secuestrados que los tenían atados con cadenas. Y eso se lo llevó Sancho de Navarra cuando volvió de la batalla. Quiero decir con esto que por ahí habrá bastantes españoles que tengan un porcentaje de ADN africano. Con lo cual, a partir de qué porcentaje decimos, usted es un afrodescendiente, tiene derecho a una casa. Cuando en realidad a la gente hay que valorarla por si son buenas personas, por sus logros, por su esfuerzo, por lo que se consigue, por ser quien eres, no por pertenecer a X colectivo, porque para empezar los colectivos pueden ser tantos como tú quieras crear. Yo puedo ahora decir, voy a crear el colectivo de las personas bajitas, miopes y pelirrojas. Y lo llamaré Bamirojas. Bamirojas, por ejemplo. Los Bamirojos son discriminados. Claro, puedes hacer 40.000 colectivos, los que a ti te dé la gana. Entonces esto es una surdez. Ya lo han hecho con el feminismo y con el feminismo vimos que de lo que iba la vaina era de crear enormes chiringuitos donde colocar a los amigos y desviar fondos públicos. No me cabe la menor duda de que la intención es hacer lo mismo, igual que han hecho con la transición energética, el feminismo y todas estas cuestiones. Y bueno, lo de decir que España es un país racista no existe en los países racistas excepto si tienen legislación que lo sea. Por ejemplo, un régimen como el de la parte y de Sudáfrica sí que era propio de un estado fascista, perdón, racista, porque el racismo era institucional. Los estados de Estados Unidos con las leyes segregacionistas eran racistas porque era institucional. La propia legislación discriminaba. Pero un país no puede ser racista. En un país puede haber personas racistas. No es que pueda, es que en todos los países hay personas racistas. ¿Se debe totalizar en el conjunto del país? Por supuesto que no. Y España, al igual que la mayor parte de los países de Europa Occidental, tiene un racismo que es prácticamente testimonial. Con lo cual hablar de esto a estas alturas me parece ridículo. ¿Que puede haber otro tipo de discriminación como es la porofobia? No me cabe la menor duda. Puede ser que lo haya. Ahora, racismo como tal, tratar mal a las personas por su color, lo dudo muchísimo. Más allá de cuatro energúmenos como puede haberlos en cualquier lado. Según explica la PSOE, hay que conseguir que España sea un país donde las personas afrodescendientes, otra vez con el palabra de las narices, puedan desarrollar en igualdad y fraternidad su proyecto vital y donde cualquier forma de discriminación o exclusión social con motivación étnico-racial o de origen sea completamente erradicada. Y aquí estamos otra vez con el adanismo del PSOE que viene a inventar la rueda. En el artículo 14 de nuestra Carta Magna, que se aprobó el 29 de diciembre de 1975, fíjate si hay que remontarse atrás en el tiempo, ya especifican que no se puede discriminar con motivo de la raza al sexo de la orientación ETC. Con lo cual, esto no sirve para absolutamente nada. Es redundante, absolutamente redundante, más allá de los chiringuitos que quieran crear. Por otra parte, me parece fatal que acusen a España de ser un país racista. Hay una falta de respeto, pero bueno. La afirmación esconde una segunda derivada. ¿Significa que el PSOE no cree que tengan las mismas oportunidades? Tras la visita al grupo de expertos Naciones Unidas, se emitió un informe en el que se vino a reflejar la situación de las personas negras, no voy a volver a decir afrodescendiente porque me va a salir urticaría en la lengua, las dificultades a las que se enfrentan y el trabajo realizado por parte de las instituciones para combatir el racismo. Mira, ya existe tipificado el delito de odio. No hace falta todo esto. Es más, para mí, el decir tú por tu color de piel te voy a dar X cuestiones es racismo paternalista porque estás dando a entender que esa persona, por méritos propios, no puede competir con un blanco. Así de sencillo. Una persona que le das una dádiva es porque entiendes que tienen algún tipo de minusvalía. De hecho, el gran problema que detecto yo a todas las políticas identitarias, empezando por el feminismo, es ese, de tratar a las mujeres como si fuesen menores de edad. Y bueno, el Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia dice que, bueno, que muy mal aquí todo y, de hecho, este organismo lo tenían también en Argentina y mi ley lo cerró porque era un chiringuito. A mí este me parece el típico ente público que se crea para gastar dinero de forma absurda. Y como esto es absurdo, no le voy a dedicar más tiempo y vamos a pasar a cuestiones más relevantes, como que PSOE y Junts pactaron en secreto en Suiza los retoques en la ley de amnistía. Y esto demuestra hasta qué punto su sanchidad está secuestrada por sus socios de gobierno que hacen con él lo que quieren y a él encantado porque le permite continuar en el poder y a la vista lo que ha pasado con las mascarillas y con los test que se empiezan a estudiar ya pues para robar. Una reunión secreta a dos bandas entre PSOE y Junts con información en tiempo real, a Esquerra Republicana cerró hace dos semanas el acuerdo. Según esta información fueron a Ginebra, Carlas Puigdemont, Jordi Turul y Miriam Nogueras, así como Santos Cerdán, Juan Francisco Serrano y Eladio Garzón. Santos Cerdán está metido en todos los berenjenales, ¿eh? Y fue en secreto. Y esto me parece tremendo porque aquí te hablan de ensanchar la democracia, aquí te hablan de que esto es para frenar al fascismo cuando en España no hay ningún partido fascista con representación, lo más parecido sería Junts y de repente por todo el relato nacionalista, identitario, tal y cual, y de repente vemos que hacen pactos a espaldas de la ciudadanía, no informan a nadie y por descontado nadie lo llevaba en campaña. Que esto es una cosa maravillosa. Dicen aquí, esto es democrático, pero usted en campaña no llevaba esto, usted en campaña hacía otras cuestiones. De hecho decía que la amnistía era inconstitucional. Y hablando de que la amnistía es inconstitucional, cientos de personas lanzan desde Barcelona un claro no a la amnistía, no a la impunidad. Yo aquí quiero decir una cosa y que no se interprete como un ataque a los catalanes. Yo sé que hay muchos catalanes valientes que no quieren esto y oponen resistencia. Ahora bien, ahora bien, dentro de todos esos catalanes que se definen unionistas, constitucionalistas o antiseparatistas, el grueso de ellos votan al Partido Socialista catalán. Y no solo eso. Hemos visto que prácticamente hasta el día de hoy, de manera ininterrumpida, desde noviembre, en Madrid se están manifestando en contra de la amnistía. Los madrileños. En cataluña, ¿no? Digo esto porque no quiero dejar a su suerte a todos esos catalanes que se sienten españoles, pero no estaría además un mayor grado de compromiso, como si están demostrando en Madrid. Y yo no soy madrileño ni vivo en Madrid. Pero nobleza obliga. Quienes les están echando más narices a la situación son los madrileños, a los que luego se vilipendia exactamente igual que a los andaluces, porque parece ser que en España puedes decir de Madrid o de Andalucía lo que te dé la gana y te aplauden y te rían las gracias. Y de repente es que Madrid muy mal, Madrid paraíso fiscal, qué malos los madrileños. Son los madrileños los que le están echando narices yendo todos los días frente a Ferraz. Por esta cuestión, por la amnistía. Varios cientos de personas se han concentrado este domingo en la plaza San Jaume de Barcelona, bajo el lema no a la amnistía, no a la impunidad. El manifiesto leído por el periodista Miquel Jiménez en la concentración asegura que la ley es infame e injustificable porque no cabe en nuestra constitución para amnistiar a políticos a cambio de votos es corrupción. No, de hecho es que ya son corruptos unos y otros. Es que realmente aquí es normal. Si un grupo o una banda de delincuentes, como es el PSOE, se junta con otra banda de delincuentes, pues qué va a salir de ahí. Nada bueno. Pues es que está bien obvio lo que está pasando. El escritor ha recordado que los catalanes libres frenamos el golpe desde las calles y lo volveremos a frenar desde las calles. No vamos a permitir que nos arrebaten nuestra patria. Nuestra patria y nuestra libertad no se vende por siete votos. La concentración ha concluido con un grito al unísono de Visca, Cataluña y viva España. Y bueno, participación política han ido políticos tanto de PP como Vox y Ciudadanos y han estado pues con sus consignas. El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha tachado este domingo al primer secretario, Salvador Illa, de gran traidor y le ha acusado de venderles para mantenerse en el poder. Sí, es correcto. Es totalmente correcto. Igual que Miquel Iceta. De hecho, Miquel Iceta, porque es que me sabe muy mal que los españoles siempre miren el dedo y no la luna, porque esto salió todo el tema de Yolanda Díaz ha dicho matria, de todas estas boberías que no hay que hacerles caso porque lo dicen para eso, no para que la gente ande pendiente. Miquel Iceta, cuando lo movieron de la generalidad, lo sacaron del PSC para mandarlo como ministro, poco antes él estuvo reunido con Urcullu del PNV y le entregó los tres centros penitenciarios más la prisión de Nanclares para que de esta forma los setarras cumplieran condena en tercer grado, es decir, en carácter de semiliberdad, y que tuvieran toda una serie de privilegios y ahí empezaron los songuietorris y todo el rollo. Eso fue Miquel Iceta. Obviamente por orden de Pedro Sánchez, pero fue Miquel Iceta. Y se fue de rositas. Y ahora Salvador Illa no se está poniendo el foco en él, yo le estoy haciendo vídeos. Porque para mí Ábalos era el mediador, el del megacontrato era Salvador Illa. Es que hay que poner el foco en Illa. Por eso a mí me gustaría también que sepamos separar el grano de la paja. Hoy ha venido muy exigente. Primero le pido a los catalanes que se manifiesten más a menudo y ahora que pongamos el foco donde hay que ponerlo. Pero es que se nota muy bien cómo manejan desde el gobierno hasta la disidencia. Y te dicen por qué tienes que protestar y de qué tienes que hablar. Y a mí no me da la gana. Yo sé priorizar qué cosas son más importantes. ¿Qué agravios son más importantes? Es como la cuestión del pico de rubiales. Que te crean aquí un debate estéril. Gente diciendo que eso no es una agresión. Gente diciendo que sí. No era un tema relevante. Para mí el tema era la amnistía. Yo creo que era lo que se debió de haber evitado que el PSOE desviara la ventana de Oberton porque tuvieron mucho tiempo para blanquear esto. Y de esos polvos estos lodos. Álvaro García Ortiz premia a la fiscal que logró que se archivara el rescate de Plus Ultra. Y con esto entramos ya a la cuestión del caso PSOE. El fiscal general del estado, Álvaro García Ortiz, que por cierto el Supremo dijo que no debería de estar donde está, pero bueno, aquí hacen lo que les dé la gana. Ha premiado a María Luisa Job, que logró que se archivara el rescate de 53 millones a Plus Ultra. Plus Ultra es la empresa venezolana que rescataron desde el SEPI, pero también es la que empleaba a Ángel Víctor Torres en calidad de presidente de Canarias, que aquí le tuvimos que aguantar. Menos mal que ya no lo tenemos. Y la utilizaba para traer mascarillas desde China. Se entiende que probablemente con sobrecostes. Ya veremos qué dice la sentencia cuando la haya. Este representante del Ministerio Público se opuso a que la titular del juzgado de instrucción investigase por presuntos delitos de malversación y fraude el rescate con fondos públicos a la aerolínea. Tanto es así que según fuentes consultadas, la fiscal parecía que ejercía la abogada defensora de Plus Ultra en lugar de defender el interés público. Pero esto no es noticia. Si es que la abogacía del estado también lo utilizaban para sus litigios personales y no para los intereses del país. Os voy a poner un ejemplo que lo suelo poner más veces y si me veis a menudo os acordaréis que siempre lo digo. Pero es que para mí es muy claro, muy claro de cómo va la vaina. Si os dais cuenta, tenemos aquí a una serie de aparatos mediáticos que emplean como altavoz y aparece la figura de Roures. Roures tenía tremendos pufos con Hacienda, pero cuando os digo tremendos es una deuda gigantesca. Pues es que ordenaron a la abogacía del estado que se abstuviera de seguir litigando de tal manera que su deuda con Hacienda prescribió y se fue de Rosita sin pagar. Sáltate tú una... no pagues tú una multa de tráfico a ver qué te pasa. No, y de esta forma entendemos cómo hay aquí todo un tráfico de influencias, intereses muy grandes entre ellos. Es tremendo. Papel de la fiscal. La fiscal solicitó en varias ocasiones que se archivase la causa desde el escrito del Ministerio Fiscal. Tenemos declarado que para determinar si la actuación por la que se siguen estas diligencias previas ha sido o no correcta, y en su caso si encaja en alguno de los tipos penales por los que se formula querella, era imprescindible conocer la normativa y si el expediente íntegro de la concesión se sujetaba a la misma. No, no se sujetaba y os voy a explicar yo por qué. Vamos a ver. Los rescates de la SEPI eran aquellas empresas cuyas pérdidas viniesen motivadas de la acción del gobierno para frenar la pandemia. Las pérdidas de Plus Ultra eran muy anteriores al confinamiento. Y si las pérdidas eran anteriores al confinamiento, no cabe rescate porque la situación de números rojos de la compañía no se debía al confinamiento. Era porque la empresa era deficitaria, porque no era capaz de competir con otras empresas o porque robaban el dinero por la razón que fuere que ni lo sé ni viene al caso. Simplemente era un rescate que no procedía. El análisis efectuado por el périto contempla cuatro escenarios, dos que no permiten colegir que la sociedad estuviese en crisis en la fecha referida, evidenciando que al menos en estos casos se cumplirían la totalidad de las condiciones. Y concluyó que el criterio expuesto solicitaba el archivo a la causa. Pues muy bien. El comisionista de la trama PSOE es confidente de la policía y hasta le ofrecieron una pistola. Aldama, el comisionista, al que se investigan presuntas adjudicaciones durante la pandemia, ha trabajado como confidente para la Policía Nacional. De Aldama pasó de ayudar a la policía y a la Guardia Civil para perseguir a delincuentes a ser perseguido por la unidad. También hay que tener en cuenta que, generalmente, si tú eres una persona que tiene malas intenciones, tú vas a intentar medrar y promocionar. Quiero decir, precisamente es en asuntos internos, en los confidentes y en la cúpula de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, donde más hay que poner el foco. No quiero con esto decir que la Policía Nacional o la Guardia Civil sean cuerpos corruptos. Corruptos puede haber en todas partes. Lo que quiero decir es que si tú eres uno de esos corruptos, vas a intentar escalar. ¿Por qué? Primero porque tienes acceso a más fondos y, sobre todo, porque cuanto más arriba estés, más difícil es que tengas encima alguien que te pueda fiscalizar lo que haces. Entonces, precisamente yo creo que, a la luz de los acontecimientos, donde sale el nombre del número 2 de Marlaska, donde sale un Guardia Civil que estaba en los ministerios, donde sale otro Guardia Civil que estaba en la empresa de pizarras desviando los fondos de, presuntamente, de, ya lo diré, soluciones de gestión. Ahora este que estaba en el grupo de informadores, que no es parte de la Guardia Civil, pero que trabaja de forma activa con ellos. ¿Qué quiero decir? Que precisamente es arriba donde más labor hay que hacer. Sobre todo porque, además, si os dais cuenta, el PSOE, desde que hicieron la moción de censura, se han dedicado a cesar a díscolos, como pre de los cobos o como el policía encargado de... ¿Cómo se apellidaba? No me van a ir ahora el apellido porque son muchos nombres los que manejo. El Policía Nacional que se encargaba de la prevención de riesgos laborales en los aeropuertos, a ese lo cesaron por exigir que les dotaran de material antes de que el gobierno reconociese que estaba España en una mala situación. Más otros casos, fiscales que han perseguido como el fiscal Estampa, jueces a los que les han hecho la vida imposible como Corocillán, García Castellón, Marchena, Llarena, la juez Ruth... ¿No? Entonces, lo que estamos viendo es que se está purgando y que se está limpiando por parte del PSOE para meter ahí a su gente. Y yo digo que, en el mismo momento en el que se logre echar al PSOE, lo que hay que hacer es desmantelar toda esa estructura socialista que hay en el Deep State y purgar y limpiar y eliminar toda traza de corrupción. Porque es que si no, vas a tener el problema otra vez. Continuando, el arma incautada. Bueno, parece ser que tenían armas. De hecho, hay conversaciones que son bastante interesantes de cómo fardaban del dinero, con fardos encima de la cama y de todo. Air Europa cobró el año del Delcigate una deuda equivalente a la que le debía Venezuela. Recordad que de Aldama estaba también en el aeropuerto de Barajas de la T2 o la T1, la T2 creo que era, recibiendo a Delcy. Air Europa, líneas aéreas, la sociedad que agrupa toda la actividad, se apuntó en el ejercicio de 2020 el pago de 175 millones a través de ventas y prestaciones, según consta. Reclamó un año antes a Venezuela y temporalmente con el Delcigate en el que Ábalos acudió a Barajas a reunirse con Delcy. Fuentes del sector advierten de que la elevada cifra se produjo porque en 2020 no se generó ninguna nueva deuda de clientes porque no se produjeron vuelos. En el caso de Air Europa se produjo una importante reducción en la partida deudores comerciales y la ayuda, pues la ayuda ya la hemos comentado en otros vídeos, pues es lo que tiene ser amigo, como lo es Hidalgo y como lo es Aldama, de la mujer del presidente. Informe de la ONIF, en un informe contenido en el sumario de la investigación de la Audiencia Nacional, reconoció el asesor habitual y específicamente el asunto de Venezuela. El señor de Aldama era consultor en la sombra. De Aldama, a través de su sociedad, aportó a la ONIF un contrato con fecha septiembre de 2019. Yo no sé hasta qué punto es legal tener contratada a gente sin darla de alta y operando en la sombra y sobre todo haciendo chanchullos raros con políticos. Delcy. Sin embargo, el mismo ABC publicó que Víctor de Aldama acudió a Barajas el mismo día que Delcy Rodríguez estuvo en el aeropuerto. Entendemos que con Coldo y con Ábalos. Y continuando, Darías, la exministra de Sanidad, salpicada por los 748 millones de dinero sin justificar desaparecidos en el informe del Tribunal de Cuentas. La sucesora de Illa, al frente del Ministerio de Sanidad, se ha visto salpicada por la desaparición de 748 millones. El Ejecutivo Socialista aprobó un crédito extraordinario. Según el anteproyecto, Sanidad solo entregó material por valor de 256. Ergo, faltarían 748. En el escrito, Darías alega que el dinero era para las comunidades autónomas y en realidad iba destinado a gastos del Sistema Nacional de Salud. Esta afirmación, de la que fuera ministra de Sanidad, no se corresponde con lo establecido en el Real Decreto. Vaya, que aquí ha pillado todo el mundo. Yo no entiendo, de verdad os lo digo. Las cifras de la manifestación de ayer oscilan entre los 15.000 que reconoce delegación del gobierno. Delegación del gobierno siempre rebaja la cifra de las manifestaciones en contra del PSOE y los 400.000 que reconocen las 100 asociaciones que convocaron. Vamos a quedarnos con que acudieron 200.000 personas. Salomónicos. Con la que está cayendo, con lo que nos está haciendo el gobierno, toda manifestación que no sea 3-4 millones de personas es un pinchazo. Yo de verdad que llevo fatal, llevo muy mal las tragaderas del pueblo español. Lo digo en serio. No sé qué hace falta que haga el PSOE para que la gente estalle y digan que se acabó, que exijan elecciones, que exijan que esto se siente en un banquillo. Verdaderamente es que no sé qué hace falta que hagan. Tal y como desveló el diario Libertad Digital, el informe final del Tribunal de Cuentas eliminó la denuncia. Dicho informe, informe de fiscalización de los contratos para la gestión de la situación de crisis ocasionada por la enfermedad por las comunidades autónomas y ciudades autónomas, fue aprobado por unanimidad. La chapuza de las mascarillas de correos abre la puerta a miles de reclamaciones por notificaciones inválidas. Miles de notificaciones de Hacienda y de los tribunales durante la pandemia no son válidas y pueden reclamarse. Chapuza de Juan Manuel Serrano, yo voy a deciros quién es el pajarillo este. Mirad, este era uno de los amigotes de Pedro Sánchez de toda la vida y lo tuvo de asesor de campaña antes de hacer la moción de censura. Cuando él se hace con las instituciones, una de las direcciones mejor pagadas era la de correos y ahí metió a su amigote Juan Manuel Serrano. Pero es que la cantidad de barbaridades que este tipo ha hecho en correos darían para un vídeo completo. Si no fuese porque la actualidad manda y estamos hasta arriba con la trama del PSOE, haría un vídeo comentando todo lo que le ha hecho porque competir con Amazon en algo que no salió bien, vender los sellos de LGTB y de Centenario del Partido Comunista, un montón de ocurrencias absurdas, pintar los buzones de la bandera arcoiris, pintar luego las... que eso es un dineral para luego volver a cambiarlo, ¿no? Esto de reparto, las camionetas y tal, los furgones. Toda una suerte de ocurrencias que ha hecho que sea una empresa absolutamente deficitaria. Multas, requerimientos, propuestas de liquidación, embargos, deudas, resoluciones, actuaciones, requisaciones, las notificaciones a personas físicas por parte de Hacienda y las de los tribunales los primeros meses de la pandemia no fueron notificadas con eficiencia. Juristas consultados por el medio Voz Populi sostienen que la posibilidad de reclamar prescribiría a los cuatro años lo que empezaría a vencer el 14 de marzo, es decir, dentro de cuatro días. El once de gala de la trama de corrupción. Estos son los socialistas señalados. Sanchinflas. Las preguntas que el jefe del gobierno siguen sin responder se acumulan sobre su responsabilidad. Francina Armengol. Se niega a dimitir pese a que sigue sin aclarar quién decidió en el gobierno balear del que era la responsable contratar a la empresa a la trama. Oscar Puente. El hoy ministro de Transporte y Movilidad, es persona de máxima confianza de Sánchez, perfil idoneo para echar tierra sobre el hedor de corrupción del ministerio. Marlaska. El ministro del Interior podría haber aportado información sobre el presunto chivatazo que hubo a los investigados, el recuerdo del caso Faisán sobre vuelo a su ministerio. Ángel Víctor Torres. El presidente de Política Territorial y expresidente de Canarias suscribió varios contratos sospechosos con la trama. Illa, el ministro de Sanidad, durante lo peor de la pandemia y en este momento líder del PSC, tiene que explicar sus vínculos con los cabecillas. María Jesús Montero, la vicepresidenta primera, debe explicar por qué no acudió a la justicia si su departamento tuvo conocimiento de irregularidades. Escribá. Supo en junio de 2023 que la Fiscalía Anticorrupción estaba investigando. Santos Cerdán, el secretario del PSOE, fue el que trajo a Coldo García. Pachi López, el cuñado del portavoz del PSOE en el Congreso y ex-leendacari, Merchor Gil, fue socio de un enlace en la trama. Y Chimo Puig, un constructor próximo al comisionista Víctor Daldama, no solo fue beneficiado, sino también por el gobierno socialista de Chimo Puig. Ahora toca hablar de política internacional. Vamos a las elecciones portuguesas. Cierran los colegios electorales en Portugal. Los centros electorales ya han cerrado. Los centros han clusurado sus puertas a las 7 de la tarde hora local, después de abrir a las 8 de la mañana. La participación era del 51,96. La Secretaría General del Ministerio ha publicado el dato oficial que contrasta con el 38% del 2019. Las encuestas darían la victoria a Alianza Democrática y entendemos que quedaría en segundo lugar el Partido Socialista. Y la noticia es que el Chega, el partido homólogo a Vox, crece hasta el 18% según las encuestas. El invierno demográfico, Japón como laboratorio. Y diréis, Miguel, me da igual Japón. A mí no, pero de todas formas veréis que esto tiene que ver con España. Según una publicación reciente, en 2023 nacieron en Japón 758.000 bebés, número parecido al promedio francés, pero con una población dos veces mayor. La edad promedio de quienes trabajan en la agricultura es de 67 años y la de los militares 36. Son también viejos, bueno, viejo es una palabra que no me gusta. Son también ancianos, los administrativos, los comerciantes, los políticos, los profesionales, los obreros y son mayores quienes atienden a los mayores. No, la palabra viejo o vieja son las cosas, no lo usemos para las personas. Los matrimonios también disminuyeron. Y diréis, ya, pero Japón a mí no me importa. Bien, Japón es un país muy parecido a los países occidentales, pero aparte, España registró el año pasado, esta noticia es vieja, 322.075 nacimientos, la cifra más baja desde el inicio de la serie histórica. ¿Por qué he traído este titular? Diréis, pues que esta noticia que tú me traes es de febrero. Estamos en el mes de marzo, mediados. Para que veáis que esto que afecta a Japón, afecta también a España y es un problema. Si no hay reemplazo demográfico, el país está condenado a desaparecer. Empieza decreciendo y acaba desapareciendo. Con lo cual, esto es un asunto muy grave. Y con esta noticia de hoy cerramos el podcast del día 10 de marzo del año 2024. Y muchísimas gracias a todos por verme.